Te encontré, tanto perdí, tanto gané Todo lo que soy y lo que seré se lo debo a mi madre, que es Abraham Lincoln. El día de hoy, el Colegio Juan Pablo honra ese ser extraordinario que eres tú, sí, tu mamá. Mil gracias por el apoyo incondicional que has brindado durante este ciclo de escolar. Gracias por ser más que el pilar de la vida de tus hijos. Te deseamos miles de bendiciones. Y citando a una excelente colega mía, Que tengas un extraordinario día, tan extraordinario como tú. Muchas felicidades. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy quiero felicitar a todas las mamás del Colegio Iván Pérez Pablo por ser Día de las Madres. No existen palabras, ni tiempo, ni formas de expresar lo mucho que significa ser madre. El grado y calidad de sentimientos, de bondad, ternura, lección y amor, que nos dan día a día. Por eso, y por muchas cosas más, infinitas gracias. Con gran admiración y cariño, les mando un fuerte abrazo. Feliz Día de las Madres, les desea la maestra Maricruz Rojas Salazar. ¿Qué tal, mamis bonitas, mamis preciosas? Hoy en tu día queremos celebrarte de una forma distinta. Las mejores mamás son las que tienen, juguetes regados, papeles en la mesa, ropa sin lavar, cocina destrozada, manitas pintadas en la pared, pero a cambio de eso tenemos años felices. Gracias, mamis, gracias por espantar a los monstruos en la noche, por contarme cuentos, por cantarme canciones. Gracias por siempre estar ahí cuando más lo necesito. Gracias a cada una de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que se la sigan pasando de maravilla. En este día queremos homenajearte a ti, reconocerte, por dirigir a tus hijos y tu casa, dando lo mejor de ti. Tarea que no ha sido fácil en estos tiempos, ha exigido un extra de ti y tú has estado, presente en el presente. Todo lo haces posible, tu voluntad va sobre todas las cosas, tu amor no tiene fin. Mujer valiente, incansable y hermosa, una mujer ejemplar, no bastaría esta existencia para adorarte, para agradecer lo mucho que eres, lo mucho que das. Te deseo fuerza, amor propio, inteligencia, sabiduría, que seas una mujer llena de gracia, paciente, te deseo tiempo. Que seas apasionada, justa, compasiva, que seas auténtica como siempre, que seas tú. ¡Feliz día!